Los estudiantes son profesionales en vías de desarrollo, capaces de lograr trabajos novedosos y de impacto social desde la formación académica. Alumnos de AS Media, Centro de Formación Profesional, llevaron a cabo el primer encuentro con líderes políticos, una práctica académica en la que participaron de manera coordinada estudiantes de la Licenciatura de Televisión, Diseño Multimedia y Asesoría de Imagen. Como ciudadanos tenemos que, es muy importante que nosotros conozcamos nuestra política, cómo es que se lleva a cabo para que también nosotros así podamos exigir. Como práctica es perfecto y más si al final tiene un seguimiento lo que se hizo y como estudiante te llevas todo, desde el aprendizaje hasta la experiencia laboral, porque estás trabajando directamente ya en medio. Al momento de ya ver nuestro trabajo, como dices tú, al aire, nuestros compañeros y yo, al momento de reunirnos, o sea, platicamos sobre eso y decimos, oye, ¿te acuerdas esa vez de que participaste en este evento? ¿Te acuerdas esa vez que saliste en la televisión? ¿Te acuerdas cuando tus gráficos salieron? Entonces, es una experiencia padrísima. Bajo la conducción del director general de Grupo AS Media, Pedro Cabañas, estudiantes de la Licenciatura de Asesoría de Imagen, cuestionaron a representantes de partidos políticos del Estado, como Ana Isabel Allende, presidenta estatal del PRI, Juan Pablo Curi, del Partido Verde y Socorro Quesada, del PRD. Hoy hay una crisis de la política a nivel nacional y desde luego el PRI, siendo el partido más viejo, pues es el que se enfrenta a mucho más obstáculos en este sentido. Sin embargo, lo que sí se ha venido dando al interior del partido... El encuentro fue transmitido en vivo a través del portal eltopper.com, un nuevo espacio de actualidad en línea en el que también participan activamente los estudiantes de AS Media. El Topper se trata como de una comunidad de hacer contenido para internet, o sea, ya sea de entretenimiento, ya sea de noticias, ya sea incluso... Hay un programa que se llama Casa Infractores, que a personas que se quedan en doble fila o a los franeos que apartan con el bote o eso, les dicen así como que qué onda, de una manera muy graciosa. Si la experiencia hace al maestro, en AS Media, Centro de Formación Profesional, los estudiantes ya no son solo alumnos. Con imágenes de Edgar Torrentera, Nuria Monreal, Azteca Noticias.